Con disciplina y entrega, el equipo de tiro de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en Bogotá continúa preparándose para dejar el nombre del Ejército Nacional muy en alto. Este es el equipo de tiro de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, conformado por Diana Marcela Amaya, Jessica Daniela Quipo y Lady Paula Díaz. Ellas se conocen desde hace varios años, hecho que ha sido una de las claves del éxito en cada una de las competencias en las que han participado, siempre ocupando los primeros lugares. Iniciaron su carrera militar en la Escuela de Suboficiales y gracias al deporte, en su caso tiro con pistola, lograron llegar a la de oficiales. Estas jóvenes tienen varias cosas en común, la edad, 23 años, son más o menos de la misma estatura y comparten la habilidad de esta arma y la puntería que nunca les falla. Para tener un buen tiro, tenemos que seguir los principios básicos del tiro, que es tener una buena empuñadura, concentración mental, la respiración es muy importante en el momento de efecto del tiro, porque cuando ingresamos a la línea, los nervios, así uno haya entrenado muchísimo, los líneos se apoderan de uno, entonces tenemos que respirar en cuadro. Nuestro entrenador nos recalca que la respiración en cuadro es inhalar por 4 segundos, sostener por 4 segundos y exhalar por 4 segundos. Este deporte tiene dos modalidades, una de ellas es la de tiro rápido con pistola 22 en un polígono de 25 metros, en el que las tres son especialistas, lo que les ha permitido ganar los Juegos Interescuelas y obtener la medalla de oro en suramericanos en Ecuador. Es la primera modalidad que es pistola de aire, que consiste en una cancha de 10 metros, en un polígono cerrado, con luces artificiales, los cuales disparamos con diablitos, que es lo que denominamos para poder generar el impacto. Concentración, dedicación, manejo de respiración y dejar los problemas a un lado del polígono son algunos de los elementos para un buen disparo, además de la confianza y el apoyo que han logrado, pues casi sin hablar, saben qué piensa una de la otra en el desarrollo de las pruebas. En cuanto a que nosotras creamos que somos realmente buenas, sí lo somos. Lo somos porque realmente este ha sido un equipo que, gracias a la buena amistad que tenemos y a esa unidad que tenemos tan grande, siempre estar las tres y confiarnos siempre todo, es lo que ha llevado a nuestro equipo al éxito. Las tres descubrieron sus destrezas en este deporte por casualidad. Nunca antes habían tenido contacto con las armas ni experiencia con el tiro rápido. Y al comienzo, según ellas, nadie les tenía fe. Pero ahora, con el paso del tiempo, eso cambió. Entrenamos como 15 días y ahí nos fuimos para Coveñas. Y pues no tenían fe en nosotros porque ellos llevaban casi dos años entrenando otros 15 días. Y ahí fue cuando llegamos allá a Coveñas, entrenamos como tres días allá en el polígono, allá para familiarizarnos y ya ganamos allá los fuegos nosotras tres. Ganamos las tres, eran tres modalidades y las tres las ganamos y nos trajimos el trofeo. Ahora, con la fe que antes les faltaba, las cadetes Amaya, Kipo y Díaz se siguen preparando para asumir nuevos retos. La meta es el Mundial de Rusia, para seguir demostrando que su puntería no es casualidad, sino una habilidad que ha necesitado muchas horas de sacrificios y entrenamiento.